En lo alto del cerro de Paloma En lo alto del cerro de Paloma En el espejo del agua En lo alto del cerro de Paloma En la glomativa En el Close En el efecto en lo alto del cerro de Paloma En el��ador En el nuevo altar del cerro de Paloma Unos dicen que no hay, otros cantaré, otros cantaré Unos dicen que no hay, otros cantaré, otros cantaré Ay, no estás linda, tú estás Ay, no estás linda, tú estás Unos dicen que no hay, otros cantaré Ay, no estás linda, tú estás Va a pesar de abarcar, cantaré Ay, no estás linda No estás linda, no estás linda Unos dicen que no hay, other bella En lo alto del cerro del Palomar En lo alto del cerro del Palomar Uno dice que no ve yo lo que pare, yo lo que pare Uno dice que no ve yo lo que pare, yo lo que pare Uno dice que no ve yo lo que pare, yo lo que pare Uno dice que no ve yo lo que pare, yo lo que pare Uno dice que no ve yo lo que pare Gracias por ver el video.